de la mañana regresamos en vivo a Noticias Telemax y ya daremos seguimiento a esta situación a la detención de Ovidio N. ayer, ayer en Culiacán, Sinaloa. Y en este momento, tal como se lo anunciamos, vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México. Vamos a platicar con el reportero Enrique Muñiz de Capital 21 y él nos va a platicar del impacto que esta detención genera, el impacto allá en la capital del país. Ayer estuvimos abordando lo que se sucede en Sinaloa, parte de Sonora, pero ya él se encuentra allá, Ovidio se encuentra en Altiplano, en Ciudad de México. ¿Qué ocurre allá y cuál es el impacto? Muy buenos días, gracias Enrique por tomar esta llamada. Hola, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días y bueno, pues un gusto saludarlos desde la capital del país. Comentarles que ayer en la Ciudad de México, pues fue un día de mucha expectativa informativa y sobre todo novedosa, porque bueno, pues no se había dado desde hace mucho tiempo una detención de tal impacto y pues tras darse a conocer la detención de Ovidio Guzmán López, presunto líder de los menores y vinculado al grupo criminal del cártel del Pacífico, además, bueno, pues hijo del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín el Chapo Guzmán. Pues tras la detención en Culiacán, se trasladó a la Ciudad de México a Ovidio Guzmán, permaneció por varias horas en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Organizada, mejor conocida como la FEMDO. Ahí, estas instalaciones se ubican en lo que, acá en una de las avenidas principales de la capital del país, como es Avenida Paseo de la Reforma, en la Alcaldía Cuauhtémoc, y bueno, pues de inmediato se blindó toda esta instalación con la presencia de elementos de las fuerzas federales, además del apoyo de la Policía Capitalina para resguardar todas estas instalaciones, mientras Ovidio Guzmán permanecía detenido al interior de la FEMDO. Alrededor de las seis de la tarde, hora del Centro de México, un helicóptero de las fuerzas federales trasladó a Ovidio Guzmán desde las instalaciones de la FEMDO hacia el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, mejor conocido como el Altiplano, también conocido en su momento como el penal de Almoloya de Juárez, ubicado en el Estado de México. Este penal de máxima seguridad, en donde, bueno, pues seguramente también recordarán, estuvo recluido su padre, Joaquín Guzmán Loera, y bueno, pues donde escapó en 2015. Para este traslado, les comento que se formaron ocho convoys integrados por vehículos rinos, coltados por patrullas y motocicletas, los cuales realizaron un recorrido de la Fiscalía de la Ciudad de México al penal del Altiplano. Sin embargo, Ovidio Guzmán López fue trasladado en helicóptero. Todo esto, pues, pues, parte de la estrategia que se utiliza para evitar cualquier situación en donde, pues, alguno o parte de los grupos criminales busquen hacer una labor de rescate del detenido. Bueno, pues así es como las autoridades acá en la capital del país determinaron hacer el traslado al penal. Y bueno, pues así es como Ovidio Guzmán pasó su primera noche en el penal del Altiplano. Esto, pues, ya en espera de que en las próximas horas se defina su situación jurídica. Y también recordando que, bueno, pues estará enfrentando un proceso de extradición que si bien no será inmediato, lo mencionó el canciller Marcelo Ebrard el día de ayer también por la tarde. Bueno, pues sí, sí se espera que también pueda enfrentar proceso en los Estados Unidos, sobre todo por el tema de tráfico de cocaína, metanfetaminas y marihuana. Pues esto es parte del reporte que les tengo. Sí causó un impacto importante aquí en la Ciudad de México, sobre todo por el resguardo que se tuvo que hacer para los traslados de Ovidio Guzmán y sobre todo pues la llegada al Altiplano, que también pues se ha dispuesto y una cantidad de elementos importantes para resguardar todo el alrededor de las instalaciones de este penal de máxima seguridad ubicado en el Estado de México. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre este tema, compañeros. Enrique, sí, claro, el movimiento fue ayer por la tarde con este señuelo que se da con estas tanquetas que llevan por tierra, sin embargo por aire es cuando se hizo efectivo este traslado. Así es, justamente, como te comentaba, es parte de esta estrategia que se utiliza incluso pues a los medios informativos que nos encontrábamos en la FEMDO esperando y que nos agarró de manera sorpresiva con la salida de estas tanquetas, de estos autos RINO, pues pensábamos que ahí estaba siendo trasladado Ovidio Guzmán. No se nos dio ninguna información ni siquiera de a dónde se dirigía, a qué dirección iban a tomar estos convoys, por temas también de seguridad y el resguardo de información. Sin embargo, minutos después de ir haciendo el recorrido con los convoys, pues empezamos a informar sobre este traslado que ya se estaba haciendo en helicóptero y en donde pues finalmente se confirmó que iba Ovidio Guzmán rumbo al altiplano. Enrique, ¿cómo está el movimiento, el ambiente en Ciudad de México? ¿Cuál es el sentido de la gente? ¿Están tranquilas? ¿Hay seguridad? ¿Cómo están los aeropuertos? Fíjate que está muy tranquilo el tema y principalmente porque a primera prácticamente alrededor de mediodía, hora del Centro de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también salió en su conferencia de prensa a decir y a pedir tranquilidad sobre todo y como ustedes saben, pues también con la festividad de Día de Reyes, muchas personas que de repente salen en la noche al último día de las verbenas que se instalan aquí en la ciudad, pues de repente se generó cierta expectativa, incertidumbre de qué es lo que iba a pasar al saber que Ovidio Guzmán estaba ya en la Ciudad de México. Las operaciones en el aeropuerto no se han detenido, sin embargo hubo nada más las suspensiones respectivas para los vuelos que iban hacia el norte del país. A Culiacán, Mazatlán, exactamente, pero de ahí pues con el mensaje de la jefa de gobierno se mantuvo la tranquilidad y pues por el momento... Perfecto, Enrique, muchas gracias por el reporte, muy amable y seguimos en contacto, Enrique Muñez de Capital 21, seguimos al pendiente.